¡Hola, preciosos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Anel, para los que todavía no me conocen. Y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, me hice un par de arreglitos estéticos. Así que vamos a ver el procedimiento, las recomendaciones, la doctora con la que fui, toda la información sobre lo que me hice, la dirección y la información de la doctora, se los voy a dejar aquí abajito. Estoy muy emocionada, espero sus comentarios con muchísimo respeto, por favor. Y pues nada, ¡vamos a darle! Más o menos para darles un poquito de contexto, en febrero de este año, yo fui con la doctora Sara para ver qué es lo que ella podía hacer por mí. Yo acudí con ella por recomendación de una amiga y así como esta amiga me recomendó a la doctora Sara, yo con los ojos cerrados se las recomiendo a ustedes. Por eso es la segunda ocasión en la que acudo con ella y por eso me animé a hacer este video porque dije, bueno, ya no vamos en ceros, ya tengo como una pequeña reseña, una opinión que podría yo decirles y primero que nada es alguien que respeto y admiro muchísimo. Segundo, yo soy una persona muy miedosa, muy miedosa, soy una persona muy chillona para el dolor y lo que me gusta principalmente de ir con la doctora Sara y que no la cambiaría y que justamente por eso es que digo, ok, vale el tiempo, el dinero y todo ir hasta allá en vez de buscar aquí a alguien en mi ciudad porque ella me explica el procedimiento y ahora ustedes lo van a ver, el procedimiento te lo explica desde cero, te dice qué es lo que a ti te podría venir mejor, además te resuelve todas tus dudas y si en caso de que tú te sintieras incómodo, incómoda o cualquier cambio de opinión, ella siempre está abierta y dispuesta con toda la confianza y respeto del mundo, así que eso para mí es algo súper importante y más si voy a confiar mi rostro a alguien. Como les digo, yo acudí con ella en febrero y le dije que yo quería hacerme como algo en la nariz, quería que mi nariz no se bajara tanto a la hora de sonreír porque eso era lo que yo notaba, pero de todos modos yo le dije, bueno, tú eres la que sabe, así que tú me puedes decir como qué le vendría bien a mi rostro si consideras que lo de la nariz no es necesario o podríamos hacer otra cosa y ella me explicó qué era lo que podíamos hacer con mi nariz y fue lo que hicimos, me puso un puntito de Botox aquí abajito, pero ese más o menos ya se está bajando porque les digo ya tiene seis meses que lo hice y algo que ella me recomendó que podía venirle bien a mi rostro para perfilarlo y afilarlo más era el relleno de mentón con ácido hialurónico. Estos dos procedimientos me los hice en febrero, me encantó, también les subí un pequeño videito en mis redes sociales en Instagram, se los voy a dejar aquí abajito y bueno, ya pasando estos seis meses decidí regresar con ella para volver a hacer el relleno del mentón que me encantó porque fue lo que menos yo esperaba que hiciera un cambio en mi rostro y lo que más me gustó. La nariz ya no la toqué, esa la verdad es que por el momento me encuentro bastante satisfecha con ella y decidí hacerme un retoque más en otra zona, así que ahora sí, ¡vamos con ello! Y este es el lugar en donde se encuentra el consultorio de la doctora Sara, la verdad es que está súper a gusto, yo conocí su consultorio pasado y este está mil veces más bonito, súper lindo y bueno, ahora sí vamos con ella. Bueno, pues ya llegamos con la doctora Sara, abajo les voy a dejar todas sus redes y también por aquí y pues me veo así un poco de macrada porque no traigo nada de maquillaje más que rimel y cejas para las fotitos del antes y después, pero no traigo base, solo traigo bloqueador, entonces pues bueno, esto es para que justamente como que las fotos sean igual de justas para que podamos ver el antes y el después, aunque dependiendo de los procedimientos que te hagas, o sea dependiendo lo que te pongas, se nota luego luego o se nota en un par de días después, después de que te desinflamas, entonces la vez pasada sí se notó al siguiente día. Ese mismo día que me di que casi no se vio ningún cambio, pero al siguiente día desde que amanecí, wow, les voy a insertar las fotitos aquí, la de este lado, la de mi lado izquierdo, aquí fue ese día, entonces no se me veía ningún cambio y esta es al día siguiente en la mañana y pueden ver como se me ve como el rostro más perfilado y como con la naricita más levantada, así todo súper bonito. Bueno, pues eso es lo que vamos a volver a hacer, pero ahora vamos a sumarle los labios, estoy muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, pero vamos a ver qué nos dice la doctora Sara. La que a mí me gustaría es como, a mí me gusta mucho cómo se ven mis labios cuando los sobrelineo, o sea, aquí es como, se ven tantito más gruesos, el de abajo como, sí, como de tipo brats, pero el de arriba no los quiero tan, o sea, no los quiero como del mismo tamaño. Sí, no, de hecho ni debe de ser, la proporción siempre tiene que ser uno a tres, más o menos, uno a dos, entonces porque si los haces iguales, depende del tipo de cara, pero hay gente que se le ven como laves de salchicha o laves así y no, la verdad es que no queda bien. Lo más natural es que sea una relación uno a tres, uno a dos, más dos. Ajá, sí, justo, como más, un poquito más pernosito el de abajo, pero que sí el de arriba... Como que esté bien delineado. Ajá, ajá, el de arriba bien delineado, que cambie, pero siento que como que me gusta más cómo se ve como así. Ok. Y lo de arriba como normal. O sea, me gusta irme como despacito, ¿por qué? Sí, sí. Porque a veces es como de, sí, 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 yo te pongo ácido y alurónico en todos lados, y al rato están como todos hinchados justo por el relleno y todo, es como de, ay, no era lo que esperaba, ¿no? O sea, yo quería algo más sutil, yo no quería que se me viera tan... Tanto. Sí, un cambio tan drástico, pero a la vez, no sé, es raro, ¿no? Como que queda... Sí, o sea, no me quiero ver igual, pero tampoco me quiero ver rara. Rara. Pero sí. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de los labios, lo primerito que me gusta hacer con los pacientes o que me ha funcionado muy bien es justo delinear bien bien los dos labios, se hace cuenta que lo que haces es justo como me dices, ¿no? Es como pasarle el lápiz delineador a los dos labios, pero con ácido y alurónico. Entonces esto va a ser, hasta después lo vas a sentir como si tú te pasas el dedo así muy suavecito, vas a sentir el contorno, ¿no? Ok. Esa es como la primera parte del delineador y después ponemos un poquito nada más como de tipo relleno, o sea, tal cual ya como en la parte del labio, labio, no solo alrededor, pues para que tenga un poquito más como de volumen. Pero la verdad es que no les pongo a veces ni toda la jeringa, porque una jeringa, aunque suena un mililitro que parece ser muy poquito, hace bastante, o sea, sí se ve mucho la diferencia. Eso y otra cosa que a veces no les hacen y que la verdad funciona y te cambia bastante y dices, ay, creo que no necesito más, es el filtro, ¿no? Estas dos líneas de aquí arriba se rellenan también. ¿Cómo crees? Y entonces da esta apariencia así como de, como si les empujara y se ve muy bonito. O sea, sí te cambia mucho, a pesar de que hayamos puesto poquito ácido y alurónico en los brazos en la parte de arriba. Ok. Entonces, tu recomendación a lo que yo buscas sería un delineado, o sea, tal cual delinear en los labios, eso normalmente se hace, pero como enfocamos mucho en ese delineado de los labios, un poquito de relleno nada más como para darle un poquito más de volumen, hidratación, los labios se te hidratan muchísimo, ¿sabes? O sea, ya no, difícilmente tienes labio partido, o sea, todas estas cosas porque es una hidratación profunda, ¿no? El acido y el urónico siempre hidrata. Y un poquito en el filtro, nada más para delinear y como que darle todo el contorno a los labios completos, ¿no? Eso sería lo que te recomendaría. Ve cómo te sientes, digo, yo sé que no vas a estar en los días, pero si te llega a hacer falta, aplicamos un poquito más después. O sea, si dices, ¿sabes qué? Sí me gustó, pero sienta que me faltó relleno. Quisiera más relleno, ponemos un poquito más después en cuanto puedas venir. Quisiera más relleno. Y ahora sí, como dice el letrero, aquí es donde la magia ocurre. Primero te toman unas fotos del antes para que tú puedas ver el después. No te lees, pero habrá señales. ¿Cómo te sientes? Estoy nerviosa, pero estoy muy contenta. Habrá algo que ya quería hacer en la letrera. Y como ya es la segunda vez que me hago el mentón, me gustó. Me gustó. Pero por eso tienen que llegar a una valoración porque yo inicialmente vine... ¿Qué quería? Como tú que sabes de proporciones y de cómo se puede ver más estética una carita, tú dime, ¿no? ¿Qué me recomiendas? Y ella fue la que me dijo del mentón y estaba como que en un principio indecisa porque dije, pues ¿qué tanto puede cambiar mi rostro poniéndole mentón y dan a Paola Vibes? Ahí yo, así. Me gustó muchísimo. Así que, venga, vamos. Este es ácido hialurónico reticulado, o sea, se puede aplicar sin ningún problema, pero la diferencia es que este es un poquito más denso. Esto se pone solamente en zonas que no se mueven tanto, como nariz, mentón y mandíbula, ¿no? Para hacer un perfilamiento mandibular. Este sí te lo podría poner en los labios, pero no se recomienda justo porque es como más duro, más denso. Entonces, en los labios tendríamos más riesgo de hacer alguna oclusión y causar una necrosis que es súper grave, ¿no? Entonces, dependiendo la zona, es el ácido hialurónico que tienes que poner. Exactamente. Prácticamente todas las marcas que tienen cierta validez tienen varios tipos de ácido hialurónico justo por eso, ¿no? Imagínate que te ponga esto en las ojeras. Va a estar súper lleno, va a traer demasiada agua y te vas a ver hinchada. En lugar de disminuir tus ojeritas, te vas a ver súper, o sea, así hinchada, literalmente. Por eso lo van haciendo. Este otro es para labios. Este es igual, si te fijas, está la misma marca y lo que cambia es que este se llama vuelta y este se llama plus. Porque este es un poquito menos denso, es más suave, más moldeable, entonces para los labios nos queda súper bien porque los va a hidratar pero no los va a dejar duros ni rígidos. Ok. Entonces también eso hay que valorarlo para cada piel. Con más como elasticidad, ¿no? Exactamente, porque es menos, literalmente menos denso. O sea, si tú agarras el gel, el del Ultra, que es este moradito, se siente como más durito. Este es un poquito más suave y ahí todavía otro más ligero que se usa para manos, para rejuvenizar manos y para las ojeras. Que casi no es agua porque tampoco es líquida, pero es muy suave, muy suave, mucho más suave. Así, esta completamente no, lo vamos a abrir. Vale. Además del sufrimiento que se está viendo aquí, quiero recalcar que obviamente la doctora Sara me puso anestesia y recalcar que me estuvo dando como estos chances de estar haciendo pequeñas pausas entre cada piquetito y retocar la anestesia porque vaya que es doloroso, pero vean el resultado. Y esta es una foto de mi perfil un día después. Pueden ver justamente cómo se ve la nariz hasta más respingada, aunque ni siquiera le hicimos nada a la nariz. Y así es como se ve ahora mi perfil a tres días, siendo hoy el tercero. Los labios se ven un poquito más saliditos, pero algo natural, algo sutil y bonito. De igual manera, el mentón es lo que hace que el perfil se vea precioso. Ok, pensamientos finales. Me encantaron. A mí, de verdad, me fascinaron los resultados. Me fui súper contenta de ahí. Desde el trato, la explicación y los resultados, todo siempre súper profesional, súper confiable. Y ahí yo sé la pregunta del billón, ¿qué tanto duele? A ver, yo soy una persona que tiene un umbral de dolor muy bajo, así que si tú tienes un umbral de dolor alto o medio, créeme que entonces no te va a doler nada. Yo me desmayo porque se me separa una uña y no es broma. Entonces, a mí el mentón son dos piquetitos y me dolió del 1 al 10 un 8.5, la verdad. Y los labios del 1 al 10 me dolió un 10. Lo que me explicó la doctora es que probablemente es el procedimiento que sea un poco más doloroso en todo lo que te pudieras hacer del rostro, porque los labios me explicó que es mucosa y no es piel. Yo sé que uno pensaría que como los labios están más carnuditos, aguantarían más y se siente menos, pero es todo lo contrario porque no es piel, es mucosa y como son más delgaditos, pues sientes más, tienes más sensibilidad en los labios. Pero pese al dolor, pese a que fue un 10 de 10, me encantó. Estoy súper contenta con el resultado. El efecto del mentón dura de 6 a 7, 8 meses, aprox, dependiendo de tus hábitos, que no tomes, que no fumes, que hagas ejercicio. Los labios pueden durar hasta un poco más. Dicen que hasta el año te puede durar el efecto, porque pues al final del día lo que me puse en ambos fue ácido hialurónico y eso, como dijo la doctora, hidrata. Y si uno se mantiene hidratado tomando agua y con buenos hábitos alimenticios, los efectos en nuestro rostro perduran. Pero bueno, pinciosos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si van con la doctora Sara, no olviden mencionar que van de mi parte para que les hagan un descuentito. Cuéntenme qué es lo que más les gustaría hacerse a ustedes, si se harían algo o no se harían nada. Yo desde aquí les mando muchísimos besos en donde quiera que estén, en donde se encuentren y nos vemos en el siguiente video. Bye!